El rollo de Philly, Puebleando Al fondo tenemos la panorámica de Guaduas, Cundinamarca Venimos a grabar el rollo de Philly Puebleando Estamos en la plaza principal de Guaduas, Cundinamarca Donde nació Policarpa Salabarrieta Paso obligado en la época de la conquista y la colonia Para Santa Fe de Bogotá De fondo tenemos la catedral San Miguel de Arcángel Que también la vamos a visitar y la vamos a mostrar Bienvenidos Bueno, vengo en busca de Don Fernando Rojas Para que me cuente la historia de José Antonio Galán Aquí está Don Fernando Don Fernando, muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo me le va a su mercedo? Filiberto Pinzón, ¿cómo me le va? Don Fernando Rojas para servirle ¿Cómo me le va? Vengo a que me cuente la historia ¿Por qué la cabeza fue ahí? Vino ahora que a Guaduas Porque en esa época era un subversivo En este sitio del Alto del Chuzo Fue traída la cabeza de José Antonio Galán Fue sentenciado Su ejecución decía que hay que ser ahorcado Arrastrado hasta el cadenalzo Ahorcado hasta morir Y su cuerpo desmembrado La cabeza fue enviada a la villa de San Miguel de las Guaduas La mano derecha fue enviada al Socorro La mano izquierda a San Gil El pie derecho a Charalá Donde era Oriundo Y el pie izquierdo a Mogotes Eso fue el descarmiento Y el tronco El tronco fue pasado por la llama Como decía la sentencia Bueno Don Fernando Después de haber conocido esta gran historia Nos vamos para la Plaza de la Constitución O el parque principal Donde está la catedral Y seguimos conociendo esta historia De este bello pueblo Para allá vamos Perfecto Vámonos La catedral muy bonita Pero ahora venimos a la casa de Policarpa Salabarrieta Muy buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Bien Policarpa ecolómicamente ¿Cómo era la familia? ¿Tenían billete o cómo era? Bueno ellos eran una familia de clase media alta Su padre Joaquín Salabarrieta Tuvo dos casos aquí en la villa Se dice que también pues Esto era una hacienda Tenía cultivos de tabaco De caña de azúcar Y que también manejaba Lo que era el transporte en esa época Sigamos conociendo la casa Bueno ¿Qué se sabe de la época de ella en la revolución? Pues bueno Ella realmente inicia sus actividades en la insurgencia Entre los 14 y 16 años En esa época viaja a Santa Fe de Bogotá Es recibida por Doña María Matea Martínez Saldúo Allí se desempeña como niñera y dama de agujo Pero también apoya a las tropas centralistas Lideradas por Nariño Cosiendo uniformes, correajes para las bestias Y destilando aguardientes Para conseguir recursos económicos para las tropas republicanas Bueno Ella realmente en estas actividades Es que recibe el nombre de Policarpo Ella realmente se llama ahora Gregoria Polonia Salabarrieta Ríos Tenemos una escultura Saechan Bronce fue elaborada por el maestro Alejandro Hernández Es una gemela de la que está en la gobernación de Cundinamarca Entonces si observamos su mano derecha Lleva lo que sería un escrito, un mensaje Haciendo alusión a su apoyo a la causa patriota Y en la mano izquierda Lleva lo que sería el sombrero guaduero Que es el que portamos nosotros Bueno, ¿se sabe si ella tuvo novios o se conoce algo sobre esa historia? Sí, claro Su enamorado fue Alejo Sabaraí Fue un joven hondano Que él también muere ese día con él ¿Los restos de ella dónde creen que pueden estar? Pues bueno, en esa época las personas que morían de esa manera Los restos eran lanzados a puestos comunes Pero como los hermanos de ella eran agustinos Ellos reclaman sus restos Y le dan cristiana sepultura Piedras de lavar Y aquí tenemos la cocina Ahora, ¿qué pasa? Si llegamos a la cocina Bueno, la cocina sí es de la época Pero con los elementos que estamos en contra Son ricos Acá por este espacio Están las vasijas de barro Que eran las que las personas preparaban sus alimentos También los totumas Este es un árbol que está aquí en la región Entonces las personas los utilizaban para hacer sus elementos de la cocina Entonces están las totumas También hacían cucharas en este espacio Que eran las cucharitas Ajá Entonces va con este No con este Y no queda uno muy jetón Con este ¿Y con este? Sí, la totumas Para echar el guarapo y el agua Aquí están los tamales Los envueltos El maíz No señor Este es el fiambre ¿El fiambre? Este es el envueltito Este es el fiambre Estos son los amacicos Los envueltos Entonces, ¿qué es el fiambre? El fiambre se sirve en una hoja de viao Que es la hoja verde grande Que está por el jardín Se pone en la mesa Se te echa el arroz La ruja Al plátano La hojama Recado Tiene que ir con presa De gallina criolla Cubierta por un hogado Y nuevamente se salve Y aquí se sirve No, usted no es cosa fría Porque imagínese Con este hambre Y está hablando de comida Ayana, muchísimas gracias Por este bello recorrido Un gusto haberlo tenido En nuestra casa No se debo publicar Por Clavarría Al fondo tenemos La piscina municipal Que es del río San Francisco Y nace En la vereda Chipautá Más o menos De los años 60 Es una piscina Bastante antigua El agua es deliciosa Ya la estuvimos viendo Vamos a acercarnos Para que vean Y es claritico el río Ah, qué rico La piscina se ve espectacular Y vean lo que les decía El agua clarifica Bien clarifica Sabe que me da tristeza No habrá traído el chingue Me ha metido Muy bacano Se ve delicioso No habrá traído el chingue Esta casa de los Virreyes Debe tener mucha historia Vamos a ver si nos encontramos Por ahí alguien que nos ayude A saber de esta historia Qué bacano Vean estos pisos Oiga, qué casa tan bacana Vean esta herilla Uy, vean quién está por acá Si es mi amigo Fernando ¿Cómo está mi hermano? Venía pensando Le dije ¿Quién me ayudará A deshidrar este misterio? Ah, bueno ¿Con qué le puedo servir? Bueno ¿Qué se sabe de esta casa? Que dicen que es muy antigua también Claro Esta casa data Más o menos Desde 1620 1610 Aquí El primer alcalde Que tuvo a Guaduvar En 1644 Vivió acá Y posteriormente Y posteriormente Años después Pues mejorada Para recibir a los personajes Que venían de la metrópolis ¿Se le dice casa a los Virreyes Porque vivieron varios Virreyes acá? Pasaban por acá Ah, pasaban por acá Sí, por ejemplo Aquí pasaron todos los Virreyes Y casi todos los presidentes Pasaron por el camino real Y se hospedaron acá Y se hospedaron acá Qué bonita esta casa Vean Mucha guadua Guadua Pesterilla O otro tipo de guadua Más delgada Sí, más delgadita Caña brava Caña brava Es más caña brava que guadua Y también lo mismo El resto de construcción de guadua Y el color que predomina Es el verde y el blanco Por acá, ¿no? Sí, señor El tipo colonial Porque era Parecía como ley de la historia ¿Y ahora qué es? Acá es Pertenece a la fundación Antonio Romero Guzmán Doña Gloria La estaba esperando Doña Gloria ¿Cómo me le va? Bien Ah, qué bueno Vamos entonces A conocer la historia del néctar ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien Muy bonito es el amanecer Bueno, Doña Gloria Llegamos a la bizcochería del néctar Tradición de más de 100 años De 119 años De 119 años De 119 años De don Víctor y doña Agrippina Fueron los que iniciaron Esta tradición Elaborando diferentes productos Y en la actualidad Contamos con esta clase de productos Bueno, yo sé que todos son deliciosos, ricos Pero ¿cuál es el más emblemático de la bizcochería? A la gente le encanta mucho el Ariquipe Por su sabor, por su calidad Y llevan por supuesto los brazos y los cartuchos Los que iniciaron esta obra No se imaginaron hasta dónde iba a ir Ellos pues lo hacían personalmente De empresa familiar Siempre se trasladaron acá Y fueron aumentando los productos Don Víctor, ¿por cuál fue el que empezó? ¿Cuál fue el primero que dijo por acá puede ser? Empezaron con los brazos En los discochuelos Pero hay una cosa que no hemos hablado De esta delicia El masato Perdón, doña Gloria Sencillamente espectacular Doña Gloria Le voy a contar una historia de mi niñez Cuando vivíamos en Chahuaní Un grupo de muchachos Sobre los 8 y 10 años Alguien recogió una plata Y la meta era llegar a Guaduas Y nos vinimos a pie Solamente a comer bizcochos En la bizcochería El Néctaro Y cuando ya llegó la hora de entrar A mí fue el que me eligieron Para que vine y comprara Y yo compré brazo de reina Lo único que ha cambiado De esa época a esta Solamente es el color de las vitrinas Del resto todo se mantiene igual Me imagino que el sabor De los bizcochos se mantiene Puedes probar el brazo A ver cómo te parece A través de los años Los años Los años han pasado Pero el sabor Sigue siendo igual Esta cajita De bizcochería El Néctaro Está llena De historia De recuerdos Anécdotas Y siempre que vengan a Guaduas Cundinamarca Pasen por El Néctaro La bizcochería El Néctaro Y se llevará Un gran recuerdo Venimos de los bizcochos Del Néctaro Ahora vamos a conocer Una gran historia Que es El patio del morro Vea qué belleza Epa Vean todo lo que hay acá De gasolina Mariela Bórgina Ella nos va a ayudar Y nos va a contar Una historia ¿Cierto Marielita? Claro que sí Don Felipe Me da mucho gusto Tenerlo en esta casa Qué bueno Esta es una casa Que data de 1770 Se construye Como una posada A la unidad Camino Real Para viajeros Que tenían Cómo pagar Un buen hotel Pues Don Felipe Esto tiene Piscina para mujeres Tiene letrinas Que para esa época Pues eso era un lujo Mire este patio Tan bello Un espacio central Que permite Que el aire entre La casa Por eso es que Es tan fresca Además de que Tiene unas paredes Entre 81 metros De ancho Es pura tapia pisada Me imagino No señor ¿Cómo le parece Que es adobe? Esta casa Es un modelo De la arquitectura colonial Me imagino Este espacio Lleno de mulas Cargadas Con tanta comida Para ugotanos Claro Esto era Aquí tiene su espacio Actualmente La pesebrera Que hoy es un restaurante Sin que pierda La esencia La pesebrera ¿De los dueños Originales Que se sabe? Se sabe Que era Un señor De apellido Gutiérrez Bueno Sobre los bailes Típicos Que se sabe? Uy Don Felipe Tenemos uno Para celebrar La independencia El 20 de julio En esta casa Se hace una fiesta Donde se vive la historia Entonces La comida El vestuario La música La danza Un oficio De la época Un oficio ancestral Y es como Usted paga Para venir A aprender Bueno En esa época El fiambre Y la comida De esos campesinos ¿Cómo sería? En esta casa Le garantizábamos Que usted tenía comida Para mañana Entonces le envolvíamos Por ejemplo Lo que produce La tierrita Yuca Aullama Guatila Mazorca Y algún pedacito De carne Y se envolvía En hojas Para que usted En el camino Tuviera que comer La casa Del patio Del moro Es de las primeras En cuadros En construcción O está a la par De Está No Está como En término medio Porque esto Es 1770 El convento Es de dos plantas Y es 1600 La casa Constitorial 1640 y algo Era realmente Un hotel De cinco estrellas De la época Claro Hoy es cinco estrellas De venir al patio Estamos llegando A la piedra Capira De Guadua Del pueblo Aquí más o menos 45 minutos Caminando Por el camino real Es mucho mejor Caminar Qué chévere Aquí hay un letrero Que indica Que estamos llegando Debe ser Muy bacano Qué belleza Amanecer Esas montañas Las siluetas Como se marcan La subida Está bacana Oiga Pero andamos Bien de físico Muy bien Bueno Estamos llegando Estamos a metros De la piedra Capira Capira Me imagino Que es el nombre Indígena Y por acá Estuvieron los Indios Panques Mirador de la piedra Capira Este particular Mirador natural Está constituido Por una gran roca Claro Vea qué belleza Esta es otra De las maravillas Que tiene nuestro país Esto es una gran postal Definitivamente Es una gran postal Un cuadro más De nuestra galería Llamada Colombia Bueno Dejamos la piedra Capira Cuando vengan A Guaduas O de paso Para la costa Tienen que venir aquí Y a él Usted es una maravilla Espectacular El río de la Magdalena De todo Ahora vamos Para la posada Corinto Que es Lo máximo En Guaduas Hay muchas cosas Que uno Puede disfrutar La gastronomía La arquitectura La historia Que encuentra uno acá Que maravilla Ya regresamos Continuamos con El rollo de Philly Puebleando Por ahí veo A mi amigo Fernando Rojas Que nos va a hablar Sobre el Camino Real Un historiador De Guaduas Muy bueno Que bonito saber De historia De los pueblos Fernandito Muy buenos días ¿Cómo me le da? Fernando ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le dio por la villa? Bárbaro Cómo aprende uno De los pueblos Y Guaduas Sí que tiene cosas Para aprender Vamos a conocer La historia Del Camino Real Y este nos lleva A la posada de Corinto Sí señor Este camino Nos lleva Evidentemente A la posada de Corinto De la época Republicana Sí, bárbaro Vámonos Bueno Cuénteme algo Sobre la historia De las piedras Estas piedras Son originales Son de la época Sí Este camino Tiene más De 400 años ¿Qué más se sabe Sobre este camino Fernando? Este camino Fue muy importante Porque por aquí Pasaron Todos los presidentes Y virreyes Durante la época De la colonia Mire don Fili Ahí Tenemos A la posada de Corinto La posada de Corinto Tiene sus añitos ¿No? Sí Tiene más de 165 A 170 años Me imagino El desfile de mulas En ese momento Cargando Su comida Por este lado Hacia Bogotá Me imagino Una recua de mulas Era mínimo De 12 mulas En esa época Mínimo Mínimo Y además Los españoles Nunca venían nosotros No Yo tenía un consequito De servidumbre Y esclavo Y aquí Tomaría Guarrapito Claro Mira Aquí era una estancia Para descansar Está la tienda De la abuela Sí Buenos días Buenos días La naturaleza es Mágica ¿Cómo está don Jairo? Bien Qué bueno Qué belleza el paisaje Tiene usted aquí Qué bonito La posada Me encantó Su historia Muchísimas gracias Gracias a ustedes Fernándito Muchas gracias Por esa historia Del camino Espero volverlo a encontrar Por ahí nos vamos a encontrar En la villa De Guaduas Sí señor Muy agradecido Más tardecito nos vemos Buen día Bueno Muchas gracias Aquí tenemos el camino real Pero ahora Vamos a una tienda Muy tradicional En Guaduas Del abuelo Donde vamos a ver historias El tiempo se detuvo allá Muy bonita Buenos días Don Carlos Muy buenos días ¿Cómo se encuentra su Mercedes? Bien Gracias Qué bueno don Carlos Qué belleza tienda ¿Cuántos años con usted esa tienda? 40 años 40 años Qué maravilloso Vea que hay de todo Vea Jabón Reuter Jabón de la tierra Espejitos pequeños Pomada verde Permítame este por favor Este está muy bonito Vea Jabón de tierra Esto tiene todos los años Qué bonito Vea Esto para qué lo utilizaba Para la caspa Para bañarse en la cabeza Para bañarse en la cabeza Vea Para caspa y piojos Y todo eso El jabón de tierra Lo mejor Hay de todo Vea Allá tenemos Velas de cebo El almanaque Piel roja Estropajos Olletas Gotizas Gotizas Del aguardientico ¿Y vende aguardientico Por copas? Sí ¿Me vende uno por favor? Aguardientico Para esta hora Uy, cabe bien Y además Le arregla uno la garganta Voy a ver Voy a ver Cómo está este ¿Ves? ¿Ves rico? Sí Se vende las cosas Claro Herraduras La vemos Herraduras ¿Qué es lo que más se vende acá en la tienda? Solo más las cotizas ¿Cotizas? ¿Cuánto hay? Una par de cotizas Siete mil pesos De cotizas ¿Ya no sacan de suela de cuero? ¿De material? ¿De material ya no? Solo de caucho Puntillas y cosas así Qué bonito, Carlos Espera, le pegamos al otro sacudón Esto Bueno, esto le mata uno Todas las lombrices ¿Cuánto le debo, don Carlitos? Gracias, don Carlos Muchas gracias Usted es muy gentil Que tenga el mejor de los días ¿Oyó? Gracias Bueno, hicimos la casa del abuelo Espectacular Nos transportó muchos años atrás Y vamos para el Hotel Casablanca A desayunar Venga, aquí tenemos un momento A José Antonio Verano Oiga, qué bonita la fachada del Hotel Casablanca Venga La tía pisada Aquí vamos a desayunar Muy buenos días Buenos días Liliana Linares Filiberto Pintote el rollo de Fili ¿Cómo me le va? Bien, bienvenido Vinimos a conocer el hotel Que es maravilloso Claro que sí Es una tazona del siglo XVII Está restaurada Se guardó su arquitectura original Y lo invito a que lo conectó Ay, qué bueno Ay, qué bonito Juntamos cosas por cada habitación Que nos parecen a la habitación Que nos gustan de alas Que nos gustan de alas Y el ventilador, microal La actividad de seguridad Vamos y conocemos el área de la piscina Acá está la zona húmeda del hotel Acá contamos con piscinas Acústicos, un adhiro, un mensaje Un mensaje de mensajes de las artes terapéuticos Y el partido Se nos va a preguntarle ¿Cuánto tiene el hotel? ¿Hace cuánto es el hotel? El hotel funciona aproximadamente hace 7 años La tazona, como le contaba Es del siglo XVII Restaurada En donde encontramos el lobby Y el restaurante Gracias Gracias Profe, ¿qué es la escuela? Bueno, la escuela es un espacio de formación Para los chicos En los que no solamente vienen a aprender a bailar Sino vienen a aprender a ser mejor personas A divertirse A divertirse A aprender ¿De qué edades están entrando a la escuela? Niños desde los 6 años hasta los 12 años En esa categoría Y de ahí en adelante hasta 150 años ¿Todo el mundo baila? Sí, claro ¿Cuántos niños conforman al grupo? Bueno, normalmente tenemos en cada una de las categorías Más o menos 30, 40 integrantes Tenemos categorías también de adulto mayor Entonces ellos también hacen parte Los trajes me parecieron muy bonitos ¿Usted tiene algún de a dónde o por qué el traje? El traje que vieron en la presentación Que hicieron los chicos hoy Corresponde al traje tradicional guaduero Es una recuperación de la memoria histórica Que se hizo respecto al vestuario Y se inspira en el traje que utilizaban Los habitantes de esta comunidad En el año de 1800 en adelante Incluso nuestra heroína Policarpa Salabarrieta Utilizó el vestido Un poco muy similar al que vimos en las bailarinas este día ¿Qué es la escuela? Bueno, la escuela es una escuela tradicional de música Básicamente donde se forman niños en iniciación Y nuestro perfil es banda tradicional piester ¿Cuántos niños integran la banda? En el momento hay cerca de 25 integrantes Pues tenemos un proceso de iniciación ¿Los niños les gusta la música? Muchísimo, sí Los niños son los que más les gusta la música ¿Desde qué edades están entrando a la escuela? Generalmente empezamos desde los 5 años En la banda municipal hay señores de casi 80 años Ellos permanecen siempre vinculados a esta institución ¿A las niñas o a los niños? ¿A quién les gusta más estar en la banda? A los niños, ¿no? ¿A los niños les gusta más? Sí, por tradición y por cuestiones de familia Costumbres ¿Usted que participa y está con los niños todo el tiempo ¿Ha escuchado si alguno quiere irse para Europa O aprender, seguir la música? Desde luego, sí De hecho ya de esta escuela Ha habido jóvenes que han viajado Están en bandas importantes Y han seguido la carrera de la música Y esa es una de las grandes satisfacciones que tienen ¿Qué instrumento su merced interpreta? Generalmente interpreto el saxo ¿Es fácil interpretar la música? Es fácil cuando a uno le gusta y se dedica Puebliandio con el rollo de Philly Termina aquí en el atrio de la Catedral Lenguado de Cundinamarca No se les olvide Visitar primero a su país Y lo más seguro Es que se enamore de un bello pueblo en Colombia Hasta pronto El rollo de Philly ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.